Bueno, ya hizo su canción, Cristian Castro. ¿Cómo está, mi amor? ¡Bello! Caramba, Dios me lo bendiga siempre. Gracias, Chay. Rey. Bueno, miren con quién... Bueno, ya donó su canción. Que se moche, Cristian. Anaíca Los Ponce, señores. Muy bien. Dos hogares. Dos hogares, tres hogares. ¡Hola! ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo están todos? ¡Bella! Estamos felices de estar aquí. Felices, felices, felices. Muy contento, muy emocionado. Y dos hogares aquí en el medio, no estaría nada mal. ¿Qué opinan, no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo se siente? Bueno, ha habido una respuesta maravillosa. Siga viéndola. Sabes que Estados Unidos también nos está viendo a través de Telefutura, nuestra cadena bella. Y queremos también impulsar a que los hispanos de Estados Unidos nos den su dinerito y sigan donando para esta obra tan bella. Y ustedes me dijeron que traían y que también su donación. Ah, por supuesto. Nosotros venimos listos. ¿Porquecito, tarjeta de crédito? Pero algo que es muy importante y que yo sí quiero decirle a toda la gente, a todos nuestros amigos que nos ven en cualquier país, no solamente en Estados Unidos, que hay millones de hispanos allá y sabemos que nos apoyan. Así mismo. Pero también en España, en Brasil, toda mi gente linda que me quiere mucho y que nos escribe en Twitter, que nos están viendo, que los aman a todos ustedes. Entonces, la página es www.teleton.org. Exacto. Todos nuestros amigos en todo el mundo pueden ayudarnos y donar al Teletón. ¡Venga todos! ¡Vamos! Claro que sí, un mensajito a Estados Unidos también, nuestra gente hispana. A toda mi gente, yo radico allá, les quiero mandar un beso y un abrazo y pedirles que, bueno, cuenten sus bendiciones y por cada una de esas bendiciones que tienen, pónganle valor y donen. Donen a Teletón México. México tiene un gran corazón, el corazón azteca es enorme. A mí me han tratado con mucho cariño y si de alguna forma lo puedo retribuir, pues aquí estoy para eso. ¡Qué bueno, bueno! Y también vamos todos a Banamex, que yo ya fui en la mañana, aquí está mi pulsera. ¿Y sabes algo también? Banamex, hoy de 4 a 6 de la tarde, cada familia que aporte un dinero, van a donar ellos 50 pesos más. ¡Buenísimo! Por cada familia, de 4 a 6, ¡alán que para allá! ¡Mira qué belleza! ¡Buenazo, buenazo! Bueno, porque emoción de ver la parte de todos los dos. Bueno, ¿por qué no vemos algo? ¡Ándale! ¡Ya se va a mochar, Cristian! Oye, espérate, en mi contrato estaba muy claro que hombres guapos al lado mío. No, no. ¿Cómo te va? Maravilloso como siempre, Cristian. Cristian, dile algo a tu... Tú sabes que tú eres un ídolo total en Estados Unidos. Y a través de Telefutura están votando, donando a nuestra gente. Necesitamos que tú... Bueno, tú sabes, tú sabes que toda la gente puede ir a su cursal a hacer su donación. De verdad que creo que es importante hoy saber que nosotros tenemos muchísima suerte. Gente como tú, gente como él tan guapo, ella tan guapa, yo tan... ¡Guapo! ¡Guapo! ¡No, no, no! Está bien, tiene espejo. ¡Yo tan simpático! Ah, no, no es cierto. No, no, pero realmente todos tenemos suerte aquí de tener cosas buenas y salud sobre todo. Vamos a hacerlo por la salud de los demás, porque es importante de verdad la salud de los demás. Y todos somos parte de un país, creo que es importantísimo México. Y nosotros los que estamos sanos tenemos que pensar en los que no están sanos. Así que vamos a su cursal y al que le dé frío, por favor que marque al 01-800-719-9999 para hacer su cargo a tarjeta de crédito, ya sea de crédito o de débito automático. Muchísimas gracias. ¡Gracias a ti! ¡Gracias, Cristian! ¡Qué mensaje tan bello, Dios mío! Algo muy importante es que nosotros vamos a leer los corazones, que esto ha sido algo súper emotivo todo el día. Así que, ¿puedo empezar yo? Claro, empieza usted, la dama primero. La dama primero. ¡Qué bello! A ver, ayúdame. A ver, a ver, a ver. Porque en 15 años, Teletón ha atendido a 154,083 pacientes. ¡Venga! ¡Los míos! ¡Esa es una razón más para donar! ¿154,083 pacientes? ¡Son muchísimos! ¡Dios mío! ¡Y los que faltan! ¡Cuántos niños bendecidos! Y el jingle es... ¡Donen al Teletón, amor, amor! ¡La, la, 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 la! A ver, también échame la manito aquí. Lo leía. ¿Me hace un favorzote? Gracias. Ahí te va. Porque en 10 años, Teletón ha convocado a más de un millón de voluntarios para votar. ¡Venga! ¡Vámonos con Pedrito Ferriz, que está del otro lado! ¡Pedrito, besos! Muchas gracias, igualmente. A las guapas, ¿eh? A los guapos. A los guapos también, hombre. Pues ya no pasa nada. Fíjense que... Bueno, pues síganos. En Teletón estamos listos para seguir disfrutando de estos extraordinarios musicales, de estos talentos que tenemos, por supuesto, en el Teletón. Y no podía faltar, ya la vieron, esta bella actriz, cantante. Bueno, la verdad es que hace de todo, bellísima. Y él también actor, cantante, gran amigo, grandes amigos los dos, que nos van a interpretar este tema maravilloso. Pues ya saben, la telenovela de dos hogares, la conocen. La conocen muy bien. Y ellos son Anaí y Carlos Ponce. Adonado. Eres el motivo de mi canción, la melodía me la da tu voz. Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer. ¿Cómo le dibujas a mi razón cada exigencia de este corazón? Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti. Yo vivo ilusionado. Porque tú eres la ilusión, mi amor. Hoy contigo soy todo. Y vivo por ti. Me encantas y adoro. Lo que haces en mí, contigo decoro. Mi piel de tus besos. Me alimento de ti. Y empiezo a rendirme en tu amor. Oh, 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 oh. A rendirme en tu amor. Oh, 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 oh. Eres la cordura de mi obsesión, el buen remedio de esta condición. Eres lo que quiero ser, mi sol en el atardecer. Yo vivo ilusionado. Porque tú eres la ilusión, mi amor. Hoy contigo soy todo. Y vivo por ti. Me encantas y adoro. Lo que haces en mí, contigo decoro. Mi piel de tus besos. Y alimento de ti. Y empiezo a rendirme en tu amor. ¿200? Hola. Cálmate, cálmate. Honor el mío. Gracias, Marco. Nos encontramos. Ya los vieron. Están con nosotros Maite Perroni y Marta Acher. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Hola. Felices. Creo que es un gran día. Es un momento de recordar muchas cosas importantes. De valorar lo que realmente es importante en nuestro presente. Y qué mejor que estar aquí reunidos tantos corazones para poder compartir con toda la gente lo importante que es apoyar este Teletón. Bueno, van a proceder a abrir otro de los corazones del Teletón. Tú escógelo, Marco, que quieras. A ver, a ver. Mano santa, mano santa. Ese ya, el que más gritaron, el que más gritaron. Y trae adentro una razón más para donar, para ir a las sucursales que todavía están abiertas para moverse por los niños con discapacidad. Ahí está buenísimo. Entonces dice. Porque entre 2010 y 2011 Teletón ha entregado donativos a 10 instituciones del sector salud que atiende el cáncer infantil. Muy bien. Eso es un gran, un gran, gran motivo. Una muy buena razón. Una muy buena razón para donar. Para seguir creyendo en Teletón. Tenemos que alcanzar la meta. Hay que ir a las sucursales que todavía están abiertas en prácticamente todo el país. Tenemos el asterisco 9999. Tenemos la línea para clientes Banamex 01800719999999. Tenemos los mensajitos de texto también, mandando 100, 200, 300, la cantidad que quieran donar al 9999, como si estuvieran mandando mensajitos de los normales. Está también la página de internet, teletón.org. ¿Motivos para donar, Marco? ¿Excusas? Ahora sí que excusas no tienen, ¿no? Y yo creo que motivos para donar definitivamente es porque todos los mexicanos tenemos que ayudarnos a los mexicanos. Tenemos que hacer que sea un país mejor, un país lleno de amor, un país lleno de cariño. Y creo que Fundación Teletón en esta decimoquinta edición ya de verdad ha cumplido con muchos de los sueños que se veían perdidos hace ya casi 14 años, hace ya casi 15 años. Se veían perdidos. Entonces creo, creo que es un buen motivo el ser mejores mexicanos todos los días. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Maite. Muchísimas gracias, Mar. Vamos a una pausa. Seguimos en esta transmisión especial del Teletón. Vamos a llegar a esa meta. ¿Cómo que no? FUD quiere agradecernos por todo el apoyo de su celular. Y llegó el momento, sé que todos la están esperando, yo la estoy esperando también. Y hace mucho que yo no la veía en un Teletón así en vivito y en persona. Y está más guapa que siempre y trae tanta energía y está más fuerte que nunca. Y ya viene a seguir celebrando y cumpliendo sueños muy, muy posibles esta noche con ustedes, señoras y señores. ¡Talía! 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 Ha nacido unas ganas de enamorarme, ha nacido el milagro que un día pedí, un desfile de hormigas a por mi sangre, y siento puro amor dentro de mí. Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde, hoy la tarde al caer me habló de ti, y me dijo al oído no seas cobarde, que ha llegado la hora de ser feliz. Y lo creí, eso anudó mi corazón, y crece en ti llegar al ocultarse el sol, y abrí los brazos de polo a polo, y como papalote me dejé llevar. Sentí las nubes en mi cara, viaje de madrugada, y amanecí en ti. Oír la voz de tu mirada, y sin decirte nada, me arrodillé ante ti. Te invito a caminar el mundo entero, hoy por primera vez que yo te quiero, enséñame a vivir, enséñame a vivir. Esto no es un discurso ni una estrategia. Tú conoces mi alma, mi porvenir, las palabras que digo son bien honestas, tú me las dictaste y sin dudarlas escribí. Puede que no me crean cómo llegaste, puede que no me vean cerca de ti, pero si abren mi pecho van a encontrarte, y comprenderán lo que sentí. Sentí las nubes en mi cara, viaje de madrugada, y amanecí en ti. Oír la voz de tu mirada, y sin decirte nada, me arrodillé ante ti. Te invito a caminar el mundo entero, hoy por primera vez que yo te quiero, enséñame a vivir, enséñame a vivir. Te invito a caminar el mundo entero, hoy por primera vez que yo te quiero, enséñame a vivir. Oír la voz de tu mirada, y sin decirte nada, me arrodillé ante ti. La vida ha matado cosas buenas, solo te quiero, enséñame a vivir. ¡Increíble estar aquí con todos ustedes! Es un honor, después de ese primer teletón hace 15 años, en el cual cantamos esa primera canción hermosa, invitando a todos a este gran sueño. Y ahora, 20 Crits, eso es espectacular. Un aplauso, por favor, que se sienta desde el auditorio de nuestro hermoso país, para el mundo que nos está viendo. Estamos muy emocionados, porque queremos que la meta se logre hoy, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Todo el mundo va a dar algo hoy. Todo el mundo. Realmente, todos estamos muy emocionados, muy apasionados con ayudar a estas familias, a estos chiquitos, y que crezca este sueño. Ahora, a nuestros hermanos latinos que nos ven en Estados Unidos, ¡un beso muy grande! ¡Mándenles un saludo! ¡Levanten las manos todos! ¡Invítenlos a que donen! De eso se trata esta noche, de llegar a la meta. Y qué más que con música, me van a ayudar a cantar esta siguiente canción. Y quiero de antemano agradecerles porque han sido un gran corazón, no solo para Teletón, pero para mí. Una inspiración enorme y algo que me mantiene, ustedes me mantienen, para estar aquí y para no equivocarme. Es para ustedes esta canción. ¡Me ayudan a cantar! ¡Me ayudan a cantar! Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te triste No sé por si he decidido Simbote No sé pero ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo! ¡Te amo, Thalía! ¡Te amo, Thalía! ¡Te amo! ¡Qué manera de comenzar este experimento con Thalía desde la Auditoria Nacional, Thalía! ¡La pasión de México! ¡Hola! ¡Ay, qué... Mira a esta gente, de verdad, ¿viste cómo me quitaron el micrófono? Esas son estrellas, son estrellas, son estrellas, de memoria, Thalía. ¡Gracias! Muy feliz de estar aquí, de verdad, esta causa es mi corazón, de verdad. Yo lo sé. ¿Me vas a acompañar a donar? Sí. Eso es lo clásico. Más bien, yo te acompaño a ti a que dones. Por eso, vamos, vamos, vamos. Salí Ganón, mire, es por acá. Por acá. Ven. Salí Ganón, aquí, mire, nada más, mi Thalía. Eso, buenísimo. Antes de la vida, comenzando este maravilloso segmento del auditorio, como siempre, apoyando. Mira, ahí están tus fans, ahí está la gente que te quiere, te adora. No, déjame un saludo, a ver, déjame un saludo acá. Mire nada más. Hola. Acercándose a saludar a los pequeños. Hola, ¿cómo está? Y es que son momentos muy emotivos, muy emotivos. Nos falta poco tiempo, pero la meta aún no concluye. Esto es una carrera de resistencia, señores. Es una carrera que hasta que no se llega a la meta, es como si no hubiéramos ganado. Hola, hermoso. Recuerdenlo, mientras estaría saludando a todos los pequeños que vienen a saludarla, a felicitarla. Decirles que todavía falta mucho. Hay que hacer mucho esfuerzo. Las maneras para que usted haga sus donativos, pues son variadas. Entre ellas, 01-800-719-9999, ese es el centro de atención telefónica de Banamex y por supuesto cualquier tarjeta de crédito débito. Y aquí viene Talía, perfectamente. Ya llegamos, ya llegamos para la donación. Para la donación, aquí estamos en este momento que vaya a dar. Ahí está. Mira, el pequeño ya con el sobre. Gracias, precioso. Ahora, ¿qué se hace? Tú, tú, guíame, ¿qué se hace? Nada, pues dar el billete, ¿no? Pues ahí está Talía, señores. Ay, ahí está. Ya estaba ahí. Ya se dio algo. Ya estaba ahí la dana. Tú dales el sobre completo, dales el sobre completo. Espérate, no, pero eso se vio así como que... Ok. Ok. Ahí está. Ahí está la lana. Ahí está la lana. Talía, señores, ha sido su donativo iniciando este gran segmento de... Por favor, todos... Mira, la verdad, como yo decía en mi cuenta de Twitter, si cada uno... Exacto. De esos... Son tantos y tantos que nos siguen, donará un poquito. Imagínate lo que es. Con un peso. Imagínate lo que es. Pero sé que todos los que estamos aquí lo vamos a hacer, y sobre todo la gente que está en sus casas, nada más es ese pasito extra, esa flojerita de decir, ay, al ratito lo hago. No. Ahorita que están los números en pantalla, ahorita que está toda la información, levántense y háganlo. Levántense y háganlo. Gracias a nosotros como hermanos que somos, como mexicanos y como todos los que nos ven. Muy bien, Talía. Pues perfecto, Talía, aquí. Gracias. Felices de la vida. Gracias a Talía. Gracias. Te queremos. Talía, te queremos. Ahí está. Muchas gracias. En su donativo. Y efectivamente... Gracias. Gracias. Gracias.